MIGO YANG SAMA SAMA DAIGI MIGO YANG SAMA DAIGI Que se diga de tu Solo Que se diga de tu Yo que se diga de tu La cruz en el mundo Y el pasivo que jayaba La cruz en el mundo Y el pasivo que jayaba isi di hatiku kubilang isi pada dirimu agar kau i si hatiku yang satu nguhubu di se 계속 buatku Pernahal es musul Dicen así que percaya que no me guste Aún siempre me guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!